para mí sol escorpio si vemos escorpiones bueno quedan en el ascendente y eso ya es buena suerte amigos ya entrando ahí la cosa está interesante pero fíjense que ya para este periodo de tiempo y para las atenias va a estar arriba de ustedes y no va a tener contactos hasta retrogrado entonces van a estar moviendo papeles de su nación de ustedes mismos de su partida nacimiento de su cédula de su número de ciudadano de mi papá me dejó cosas de la gerencia y de mi proyección también puede ser de yo con la pareja porque la casa uno siempre se refleja en las siete y pueden ser también cosas laborales pero lo cierto es que están súper enfocados en temas de papeles que les va a dar un toque de identidad y cambio de su propia identidad fíjense que su regente que es plutón que está angularísimo se encuentra en acuario tiene que ver con su proyección a la sociedad con hermanos con relaciones y va a tocar a besta toca puntos religiosos o de filosofía o de profesión toca puntos solares que tienen que ver con movimiento dinero una nueva identidad de gastos o de gestión de dinero toca júpiter que son grandes relaciones importantes y hay que decirlo en el tema del amor ahí la cosa se pone interesante toca a urano y a netuno entonces creo que los escorpión van a estar viviendo cosas sociales muy intensas muy extrañas muy estarán conociendo gente rara y bueno y con una tendencia muy positiva dentro de un mundo de comunicación pero lo cierto es que no sé qué tanta cosa de papeles y dinero estarán firmando con una tendencia positiva entonces bueno mi gente bella de escorpión estos son periodos muy fuertes para todos los escorpiones bueno para todo el mundo los escorpiones nos tienen a todos así porque plutón que su regente está que tiqui tiqui que para ya que para acá entonces él nunca se mueve y ahora se está moviendo y está muy pendiente de la comunicación de los papeles que se firman y más aún que tengan que ver con relaciones o con dinero porque está supuesto que hay un cambio completo en lo que es su hogar en lo que son sus orígenes en todo lo que es su geneología basado en ustedes mismos en sus propias decisiones y en cambios que tienen que ver con ustedes o sea yo quiero cambiar entonces bueno me escriben aquí a ver cuál que fue todo eso que les trajo todo esta gran asolación y depuración buena suerte a mi gente bella de escorpión si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudia tu mapa astral y te lo explique puedes ir a mi website mira tus estrellas puntocom y visitar el botón tienda ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a seis meses si necesitas una consulta astral de emergencia la única opción que tenemos es la consulta astral express que ésta se haría en los próximos siete días después de tu compra en horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día mira tus estrellas puntocom botón tienda